En las Américas AUNA pensamos en el bienestar de nuestros pacientes y colaboradores, por eso te invitamos a validar que siempre se realice una adecuada higiene de manos por parte de nuestro personal antes, durante y después de la atención. Al ingresar a la habitación el personal debe higienizar sus manos antes de tener cualquier contacto con el paciente. Antes de realizar una tarea aséptica el personal debe realizar higiene de manos. Verifica también que el personal use los elementos de protección personal. Después del contacto con el entorno del paciente también se debe realizar higiene de manos. Luego de realizar la limpieza de secreciones o líquidos del paciente, el personal asistencial debe higienizar sus manos. Al finalizar la atención al paciente se debe realizar higiene de manos antes de salir de la habitación. Por tu seguridad supervisa que nuestro personal siempre realice una adecuada higiene de manos.